El presidente municipal de Tlacotepec, Mario Alberto Chávez Carvajal, entregó diferentes apoyos a ciudadanos de comunidades que conforman el municipio de Leodoro Castillo. Como cada jueves nos lo han venido solicitando, nos lo han venido pidiendo, cumpliendo nuestros compromisos, cumpliendo las peticiones que la gente nos ha hecho llegar, pues lo hacemos de todo corazón, fuera de partidos políticos, fuera de colores. De forma consecutiva, como desde el principio de su administración, la autoridad municipal entregó diferentes apoyos a ciudadanos de Tlacotepec, entre los que destacan el equipo de cómputo y las cubetas de pintura entregadas al albergue número 27, además el kit de limpieza del Jardín de Niños Mi Fantasía. Por otra parte, el mandatario en una gran gira realizada en días pasados por los pueblos que conforman el filo mayor, autoridades educativas de la comunidad de Tejamanil solicitaron mobiliario escolar, material que entregó este jueves el Edil Cierreño. En ese mismo sentido, Chávez Carvajal, en coordinación con el DIF municipal, equipó a la escuela primaria de la localidad de Durazno Oriente, con la cocina escolar, requerida para implementar la sana alimentación de los alumnos. Quiero darle públicamente aquí las gracias a la señora Laura del Rocío Herrera de Aguirre, que nos ha estado apoyando con 10 cocinas escolares para las escuelas. Y gracias a nuestro presidente. Por otra parte, la señora Lourdes Marcelo Cortés agradeció al alcalde la pronta respuesta a su petición de lámina galvanizada para su vivienda. Sin dejar a un lado las necesidades de los grupos religiosos y por ser requerido por ciudadanos de la comunidad de Barrio Nuevo, el mandatario municipal rehabilitó los sanitarios de la iglesia de ese lugar. Siendo en el sector agrario, en donde en coordinación con desarrollo rural, anunció las notificaciones de proyectos productivos con una gran inversión monetaria. Chávez Carvajal destacó que la administración que encabeza está empeñada en dejar huella en cada una de las comunidades.